Hola, os damos la bienvenida al último vídeo de esta unidad. Esta semana os planteamos el siguiente reto. Queremos que nos mostréis un prototipo sobre la idea que elegisteis en vuestra ideación con el equipo. Aquella idea que reflejasteis y desarrollasteis en el desálogo didáctico, queremos verla transformada ahora en un prototipo. Con esta actividad lo que pretendemos es que podáis explicar vuestro proyecto, la solución que habéis planteado a través de un objeto o de un caso de uso. Os presentamos dos maneras en las que podéis hacer vuestro prototipo. Podemos prototipar objetos. Si fabricamos un objeto nos ayuda a pensar con las manos. Utilizamos este tipo de prototipado para comunicar ideas con más claridad al resto de personas, por ejemplo su uso. Podéis usar cualquier material, cualquier cosa que os sirva y tengáis a mano, papel, tijeras, cartulina, plastilina, os servirán de inspiración. No os dejéis condicionar demasiado por estos materiales, no buscamos un acabado perfecto, sino que un borrador que nos permita comunicar nuestra idea para recibir feedback y poder mejorarla. Si hemos pensado en una idea que es más difícil tangibilizar y lo que nos interesa más es contar cómo se usa a través de una representación, sin duda el vídeo será nuestra opción. De igual manera puede que necesitemos construir algún objeto relacionado con nuestra idea. Si por ejemplo nuestra idea ha sido crear actividades de ocio relacionadas con los videojuegos para los alumnos de nuestro colegio, podemos hacer un vídeo en el que hagamos una representación de cómo se inscriben los alumnos. Puede que necesitemos prototipar algún objeto, como por ejemplo la tarjeta identificativa para los asistentes de la actividad. Se trata de plasmar casos de uso, donde se muestra la capacidad del producto o servicio para ayudar y satisfacer a quienes lo usan. Tener toda la información del proyecto a la vista mientras prototipas es muy inspirador. Te permite de un vistazo saber qué prototipos físicos quieres hacer o pensar en nuevos objetos y experiencias. Esperamos vuestros prototipos. Nos vemos en el siguiente vídeo.